El Congreso de Coahuila integrará una comisión especial encargada de investigar los hechos relacionados con el delito de abuso de autoridad cometido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo en contra del profesor Rafael Pérez Hernández, quien perdió la vida durante el arresto. Esta comisión fue propuesta por la Junta de Gobierno, que es liderada por el diputado perista José María Fraustro Siller. La propuesta se deriva de las peticiones realizadas el pasado 14 de agosto por el sindicato de la sección 38. La comisión especial tendrá como objeto realizar una investigación exhaustiva del crimen cometido en contra del profesor Rafael Pérez Hernández, esclarecer los motivos por los cuales fue torturado y conocer la identidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato.